Bueno, hemos recibido en el día de hoy la visita de integrantes de la Comisión Directiva del Instituto Belgraniano de Jujuy, para dialogar, para poder conocer cuáles son los proyectos que están desarrollando, los objetivos que se plantean para el corto, el mediano plazo, en este trabajo que desarrollan con continuidad desde hace tantos años, revalorizando la historia de Jujuy y la figura del General Belgrano en Jujuy también. ¿Son proyectos que ya están en análisis para que sean aprobados o todavía no? Hay actividades, trabajos que se vienen realizando en articulación, en un trabajo conjunto y también han surgido nuevas ideas para desarrollar a futuro, por lo cual ha sido una reunión muy productiva, una charla histórica extensa, que nos ha llevado también por distintos caminos y que despierta inquietudes respecto a líneas de trabajo que están aún pendientes por realizar en nuestro medio. Bueno, justamente siendo en el año del Bicentenario del General Martín Miguel de Güemes, algún homenaje que vamos a rendir el 17 de junio, pero sobre todo la revalorización histórica a través de la ciudad, que tenemos mucha historia y poco visibilizada. Entonces tendríamos que ver cómo revalorizamos a esta guerra de la independencia en la ciudad, tanto poniendo monolitos con código QR donde hubo combate en cada una de las partes de la ciudad, como hechos históricos que se plantearon, por ejemplo, en la plaza o alrededor de la plaza Belgrano. Poner aquí, se juró por primera vez la bandera nacional en 1812, el pueblo y ejército. Aquí se bendijeron en la entrada de la catedral la bandera nacional de la libertad civil, en el 13 y en el 12 de la bandera nacional, o en la entrada del cabildo, donde se entregó la bandera nacional de la libertad civil a los representantes del pueblo, que eran los cabildantes, y aparte ahí entregó el reglamento para las escuelas que había donado Belgrano con los 22 artículos. También es importante tratar de rescatar la casa donde vivió Belgrano, que no es en Ramírez de Velasco y Belgrano donde está actualmente la placa, sino en Senador Pérez y Belgrano donde está el registro civil. Ver qué podemos hacer ahí para revalorizar esta reseña histórica también. Y a través de distintas charlas, que nosotros estamos haciendo un ciclo de Café con Historia, poder también revalorizar todos los comandantes que pelearon en esta guerra de la independencia a través de los 15 años de lucha.